La casa habitación y ese mismo enjambre de abejas, dos, tres días después, emigró a otro lugar y nos vuelven a llamar por el mismo enjambre de abejas. Entonces, también recae un tema de recurso para la estación de bomberos, de estar movilizando personal, de estar movilizando equipo, cuando se trata del mismo enjambre de abejas que ya hemos identificado y que se encuentra en un estado de emigratoriedad, causa normal o efecto normal que ellas tienen para la época en la que nosotros nos encontramos. Los expertos se recomiendan cuidado, pero nunca miedo a las abejas. Por lo general lo asociamos con ataques de abejas, personas fallecidas, animales fallecidos, es una escena muy caótica. Sin embargo, la abeja es un insecto que puede ser manipulado con el conocimiento apropiado. ¿Qué recomendamos nosotros a las personas? Que tengan contacto con algunas personas especialistas en la captura de estos sinceros, como los apicultores, ¿verdad? Donde la colmena es capturada y es llevada a un lugar especial para que puedan continuar en la reproducción. Las altas temperaturas que se reportan en nuestra zona provocan una migración más seguida, según la información que manejan en el cuerpo de bomberos. Las abejas son un insecto que no hay que molestarlos. Por lo general, él se encuentra en un estado de migratoriedad, ¿verdad? Es decir, que ellos no mantienen un lugar fijo, ¿verdad? A los lugares fijos donde ellas se mantienen se llaman colmenas. Sin embargo, para la época en la que estamos, como es el fuerte calor, la abeja encuentra emigrándose constantemente. Entonces, un día lo podemos tener en el patio de una casa de habitación, al siguiente día lo podemos tener en una finca, otro día lo podemos tener en un poste de alumbrado público, al día siguiente puede estar en otra casa de habitación, porque es un insecto que va precisamente ocultándose del calor, ¿verdad? Un elemento que dejaron claro los especialistas es que nunca se puede tratar igual a una colmena de abejas y un avispero. No se trata como se trata a un avispero, que la avispa reacciona de una manera muy distinta. A las abejas hay que tenerle cierto cuidado, pero tampoco es un animal del que no se pueda estar cerca, ¿verdad? Entonces, estamos en esa campaña precisamente para lograr evitarlas, eliminarlas, ¿verdad? Tampoco recomendamos a las personas que ellos tomen algún medio de control sin tener reconocimiento. Para ellos es importante localizar los apicultores en la zona, para que ellos lleguen a la casa de habitación y procedan a la captura de los enjambres. Sobre las llamadas a la estación de bomberos sobre abejas, las recomendaciones vía telefónica dejan buenos resultados. La estación de bomberos de Pérez de León tiene una cantidad muy considerable de llamadas telefónicas reportando este tipo de incidentes. Entonces, casi que el 90% de nosotros socializamos con las personas vía telefónica y les damos la recomendación por teléfono, qué es lo que la persona tiene que hacer, cómo tiene que proceder y hasta el momento eso ha dado un buen resultado. La protección de las abejas es uno de los principales objetivos. La protección de las abejas es uno de los principales objetivos.